Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Duki X97 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Cámara, necesitamos conectar al Internet obviamente, y después de eso, aquí buscamos la opción Ver más, y pulsamos luego el icono Escaneo QR. Bueno, así abre el escáner y ya podemos escanar códigos QR con la cámara de nuestro dispositivo sin problemas. Bueno, otra cosa, para acceder al escáner lo podemos hacer también desde el centro de control. Hay que abrir el centro de control de esta manera y buscar aquí el icono de escáner. Aquí tenemos Scanner QR, pulsamos entonces el icono de escáner y así también podemos acceder al escáner más rápidamente. Mucha que haces por ver el vídeo, te intercomenta ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.